Los muros de las prisiones encierran más que a personas. Seres humanos con sueños y anhelos se hacinan tras las grandes paredes de hormigón. Las cárceles españolas y francesas son las jaulas de miles de personas condenadas al olvido de la sociedad. Pero hay quienes tienen una doble condena. Son los y las presas gravemente enfermas. Quienes tienen que hacer frente a su dolencia y al mismo tiempo a un sistema inhumano que les condena a una muerte segura en las enfermerías intramuros. Mariló Gorostiaga es una de esas personas que ha logrado vencer al sistema penitenciario español. Y ha sobrevivido pese a padecer una grave enfermedad y permanecer 19 años presa. Cinco de ellos en prisión atenuada. La cárcel no te da opciones. O sea, o tú misma te adaptas o te quedas ahí en el camino. Y esa no era una opción para mí. La prisión no es un entorno adecuado para ninguna persona enferma. El estrés, la falta de higiene, las dificultades para seguir de forma correcta un tratamiento ponen en peligro la salud de los presos enfermos. Ya no es solo la cárcel. Es que incluso los medios exteriores, por ejemplo, las fuerzas de seguridad, que te tienen que llevar a las consultas, consultas con especialistas, pruebas, etc. A mí, por ejemplo, en los últimos ocho meses hubo seis veces que me dejaron sin llevarme a la consulta porque la policía decía que no tenía efectivos. Con lo cual, pierdes esa consulta, vuelve a solicitar otra, etc. Y luego, el entorno físico tampoco, porque las cárceles son lugares más bien sucios, el estrés es tremendo, el ruido. O sea, no hay nada confortable en las celdas, porque no las puedes llamar habitaciones, tampoco son confortables en las camas. O sea, no hay nada que sea lo suficientemente, no sé cómo decirte, adaptado como para que una persona lleve una enfermedad, del tipo que sea. La prisión atenuada, con todas sus restricciones, es un primer paso a juicio de Gorostiaga, que subraya la importancia del apoyo del entorno social y familiar para superar una enfermedad. Me sacaron en prisión atenuada, solo podías salir de casa tres horas por la mañana y tres por la tarde, pero por lo menos, lo primero que tenías es tu entorno, que estás súper arropada, ¿no? Y luego la posibilidad, por ejemplo, de acudir a las consultas sin ningún problema, cosa que en la cárcel no podías. Y poder realizar esas consultas sin tener un madero ahí vigilándote o que te quieran ver desnuda en una consulta ginecológica, o sea, que es algo tremendo, ¿no? Tú ahí pierdes toda tu intimidad. O sea, la fórmula que me aplicaron a mí y a otros compañeros, pues es muy restrictiva y todo lo que quieras, pero por lo menos estás en tu casa, ¿no? Y aunque fuera eso, tendríamos que conseguirlo. Eso primero, luego sacarlos y sacarlas a todas, pero por lo menos eso, traerlos aquí. En cualquier enfermedad, incluso en la calle, el apoyo que te pueda dar tu familia y tu entorno es muy importante. Y dentro no lo tienes. O sea, lo tienes una vez a la semana, 40 minutos a través de un cristal. Entonces, no es lo mismo para nada. En la actualidad, una decena de presos y presas políticas vascas permanecen en prisión a pesar de sus graves enfermedades. Gorostiaga tiene claro la razón de esta crueldad y la importancia de la movilización social para acabar con estas situaciones. La venganza pura y dura. O sea, eso es evidente. Quiero decir que las leyes del Estado español ya reconocen el derecho, siempre en su reglamento penitenciario y eso, reconocen el derecho de los presos enfermos estar en su casa. Pero no lo hacen porque no quieren. O sea, eso es evidente. Nos utilizan como moneda de cambio y donde más daño pueden hacer es precisamente en personas que están enfermas. Porque saben que se pueden sentir mucho más débiles, que la familia también se siente más forzada, ¿no? O sea, y lo siente peor. Pues entonces es donde más te pueden machacar. Es posible cuestión de humanidad. O sea, tendrías que pensar solo como ser humano, ¿no? Pues una persona que está enferma no tiene que estar en esas condiciones. Hay que darle las mejores condiciones para su tratamiento y su mejoría y, si es posible, su curación. Y desde luego la cárcel no se da. Nosotros tenemos que movilizarnos. Nosotros tenemos que hacerle ver al gobierno que los queremos en casa. Y que los queremos en casa para poder cuidarlos y tratarlos porque además la ley lo permite y lo leice. O sea, no estamos pidiendo algo que tuvieran que cambiar la ley para hacerlo. O sea, está reconocido por ley. Entonces que lo apliquen, que apliquen esa ley y que los dejen salir fuera de casa para tratar sus enfermedades. O sea, no estamos pidiendo algo que tuvieran que cambiar la ley para tratar sus enfermedades. O sea, no estamos pidiendo algo que tuvieran que cambiar la ley para tratar sus enfermedades. O sea, no estamos pidiendo algo que tuvieran que cambiar la ley para tratar sus enfermedades. O sea, no estamos pidiendo algo que tuvieran que cambiar la ley para tratar sus enfermedades. O sea, no estamos pidiendo algo que tuvieran que cambiar la ley para tratar sus enfermedades. O sea, no estamos pidiendo algo que tuvieran que cambiar la ley para tratar sus enfermedades. O sea, no estamos pidiendo algo que tuvieran que cambiar la ley para tratar sus enfermedades. O sea, no estamos pidiendo algo que tuvieran que cambiar la ley para tratar sus enfermedades. O sea, no estamos pidiendo algo que tuvieran que hacer.